Entonces, María, sí, vamos con lo bueno. Es muy ágil. Está muy del momento. Tienen buenos entrevistados que sirven para conectar con lo que dicen. Se notan sinceros en lo que dicen. No que no estén mintiendo, sino que están creyendo lo que digan. Lo vimos en algunos documentales, principalmente en el documental de Jean Rouch y Edgar Morin, en el Calamberano. La gente te puede decir cualquier cosa, pero si cree en lo que está diciendo, el público puede conectarse con lo que la persona está diciendo. No tiene que creerlo, no tiene que corroborar con él, pero si la persona cree lo que dice, el público se le acuerda. Entonces, esto le pasa al público, a los entrevistados de ustedes, que yo como público me puedo identificar porque ellos me convencieron de que ellos creen lo que están diciendo. Entonces, eso es un logro porque a veces, realmente en los cuentos dominicanos, no ocurre. Porque a veces no se encuentra uno la confianza con el entrevistado, el entrevistador. A veces no se encuentra uno la pertinencia. Dice, ¿por qué están entrevistando a esta persona? Pero aquí este señor se lo dice, y eso es muy bien que ustedes lo lograron. Él dice, yo no soy joven, pero yo estaba con ellos. Y fueron ellos que lo hicieron, y entonces se nota por qué. Y la mamá de Laura, que sí pasa por joven, entonces no, que ya no lo digas. Ya, que va a pasar por joven. Ajá, no se nota, no se nota como que ella no estaría con ella. Es muy fácilmente creerse que ella andaba por ahí, en la protesta. Porque ya hemos visto personas así parecidas a ella, como la española, etc. Bueno, los colores no sé qué te van a hacer con ellos. Si ustedes lo quieren hacer, ¿cómo están? Esperen, esperen. Le tiré un filtro en blanco y lo agregó. Pregunta otra vez, disculpen. Ok, que si ustedes quieren los colores, ¿cómo están? En el mundo lo tiré en blanco y negro, básicamente. Sería ideal poder colorizar de manera profesional o como se debe. Lamentablemente, yo no sé qué es lo que se siente de eso. Y el material, pues, ahora mismo, así es que se encuentra. Pero para como estoy ahora... Si le pasan una papeleta de dos mil a Juan, él se lo hace. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De dos mil y ya? No, por ejemplo, dicen dos mil. ¿Pero para poder recibirlo, verdad? ¿De dos mil dólares, verdad? O sea, los dos mil... No, no, hay gente que corrige color allá en la universidad por dos mil pesos. De que lo sabe hacer, sí. No le da una colorización muy, muy, pero sí se ven distintos. Porque lo que ocurre con estos colores es que están muy distintos porque son de fuentes diversas. Entonces, eso se ve como que está en proceso del trabajo. Lo que no se ha concluido. Ok. Porque son muy distintas las fuentes. Y la cámara de las entrevistas tiene los colores de la cámara. Que no son colores reales, sino que son colores que la cámara pone porque sabe que lo van a colorizar. La Canon, por ejemplo, tiene una... Esa regla. Y si lo colorece es mejor. Pero estos están... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿no vas a comprar yo hoy? No. Ah, es que él puso de que es pichula con plañera. Yo, ¿qué? Yo no sé qué es pichula, pero... Yo no sé qué es pichula, pero... Que usted no sé qué es pichula, pero usted manda el sticker de pichula a cada uno. Yo se lo mando ahora, un ejemplo de pichula. Celebrando el cumpleaños de los Jorges, que nadie más creyó. Yo sí, pero luego Jorge dijo que no era cierto. Díale, María, tú le vas a hacer caso a George. ¿Qué cumpleaños hace la semana? ¿Qué cumpleaños hace la semana? Ah, bueno, yo le dije felicidades. Luego él me dijo que era mentira. Y yo, ah, bueno, ok. Y Laura se está riendo. Laura sabe algo. Laura, habla. Yo acabo de buscar pichula en internet. Os mando una foto y os me acabo de hacer una definición. Se las voy a mandar junto a las fotos, chivadas. No, no, no. Dilo. Una definición es repese. Pero pues... No, no, no lo digo. No, pero no me expliquen lo que es. Se lo que estamos grabando. Es lo mismo que es ripio. Evidencias. Entonces, ahora, ¿qué sí me preocupa, María? Porque no es el color. Ustedes decidirán. Y eso pasa así. ¿Qué sí me preocupa? Que hoy lo entendemos perfectamente. En el momento. No hay ninguna duda. El público se identifica. Y de la canción, ustedes me dijeron que se la pidieron. No sé si se la pidieron o no. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? Entonces, con esa canción, sin autorización, no puede mandar a los festivales. Porque no puede traer inconvenientes. Incluso la misma filmoteca de Intec le puede traer inconvenientes. O hasta en YouTube, si la suben y el tipo se queja, se lo toman el video. Pero, es un proceso. Cualquier cosa la cambia la canción. O sea, lo ha pasado ya. O sea, lo ha pasado ya. O sea, ya le digo en la universidad. Que luego tiene que cambiar la canción porque no entra. La persona dice que no. O dijo que sí. Y después resulta que el que tiene los derechos es otro. Esa cosa propia del medio. Pero bueno, ir aprendiendo. ¿Se entenderá después? El problema, entonces, es la segunda historia, no la primera. Sí, sí. La primera está muy clara. La primera es la protesta. Entonces, tú tienes las imágenes que sí hay que colorizar de los dos vinos. El vino blanco. El vino morado. Entonces, eso. Ahí, en este caso, el color es muy importante para ustedes. Sí. Colorizarlo. Lo grabaron en lock, fue. Eso parece. Sí. Eso parece. Pero no estoy seguro. No sé de la cámara. Pero no se ve mal. Lo que se puede trabar. Los colores son los que están mal. Exacto. No se ve mal. Eso no colore. Uy, sí, claro. Yo ni sé cómo abrir Premiere. Ahora. No van a tener que hablar con alguien. Que tenga el Da Vinci. Porque eso se coloriza sin problema. Eso dura poco. Tenga el Da Vinci gratis. Se colorizan ahí. Ah, pero tirale a José Carlos. Que él maneja la Vinci, creo. Ok. Supongo que usted va a hacer una colorización para proyectar en DSP. Me imagino. Si no, algo para que se vea lo que ustedes quieren que se vea. Supongo. Porque si ustedes quieren que se vea así, entonces, pues. Eso. Si quieren así. Esa es mi pregunta, María. Que tú, como directora y tu equipo de guionistas e investigadores, es Isabel y compañía. Debería. No, no. No, no. No se pasa. No, no. Pero así no. No se pasa. No se pasa. Yo se lo siento que usted se lo haga a mi grupo. Es decirte. Pero, al de María. Bájale. Bájale. No, pero está bien. Ella lo va a quemar el próximo trimestre. No va a coger clase con usted. Yo no tengo clase. Más clase con él ya. Se va a meter con. Para que tú veas lo fuerte que es el asunto. Se va a meter con un grupo y lo va a convencer. Uno de los grupos. Uno de los otros grupos. Miren con la semiótica, que son la gente que va al cine club. Maya y compañía. Creo yo, yo no sé. Tengo que revisar el peso. Pues siempre que ustedes reflexionen y digan. ¿No quedamos así? ¿Apostamos a esta flecha? Porque también el futuro no lo conocemos. Es una... Bueno, sabemos cómo va a ser la obra en el futuro, pero después casi todo lo otro no lo sabemos. Está, a ver, sí, unicógnito. Es una apuesta. A veces funciona. A veces la pega. O nos sentamos con calma, reflexionamos y buscamos. A veces es muy sencillo lo que cambia. Es como el caso de Santiago y Now. Lo que permite que, aparte de que lamentablemente sigue siendo vigente, no sé si recuerdan el videoclip Now. Es la canción. Esta canción convierte el cortometraje en un videoclip y en un videoclip que funciona siempre. Lamentablemente porque el acontecimiento sigue siendo vivo. de Now desde los barcos de Colombia. La Now. Bueno, no pensé en eso exactamente. Un lugar llamado Now. Cuando usted decía Santiago y Now, pensé que se refería a Santiago de aquí y a Now. Yo voy a ir a entrar. Profe, le voy a enseñar esto. ¿El otro corto? Ah, qué bonito. Qué lindo. Así es. ¿Puede ser casi un potro? Ese es mi bebé Kingsley. Miren qué bonito. ¿Es casi un potro, ves? Sí, ese es un potro. Tiene un año. Te iba a decir que no tiene mucho. No le pude ver los dientes, pero se le nota. Yo tengo mucho, no me toca más. ¿Y tú sabes cabalgar? Bueno, yo estaba en una clase, pero cogí miedo y bueno. Pero sí, yo sé, yo me sé montar. Te monta. ¿Y te sabes desmontar también? Claro, claro. Yo no le tengo miedo ya. Ese fue en los tiempos de equitación que me daba miedo, pero ya. Ellos se montan y ya. ¿En realidad es desmontarse más difícil? No, claro que no. Es más fácil, tú te deslizas, sí. Yo siento como que hay palabras que suenan a dinero, equitación. Ah, sí, claro. Son verbos que no sé. Equitación. Y que a dinero. A dinero. Pero pregúntale a un agente equis por ahí, ¿qué es? No, a un agente equis, no, a ustedes, en la mayoría no saben. A cualquiera. Y la pregunta, ¿qué era eso? Mira, 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 mira. Díganle, ¿qué era eso, Daniela? Vamos, tía, mi loca. Vamos, tía. Ok, ok. El rancho de nosotros queda en Bonao, pero vinimos a traer los caballos a casa de campo. Miren. No, pero no está lejos. Ay, Dios mío, qué bello vivir. Bonao está a 45 minutos de una vez. Sí, no lo está lejos. O sea, es piedra blanca, es un chinante de Bonao. Más cerca. Sí. Sí, un día los invitaré. Los voy a invitar, ¿verdad, profe? Y a todos los chicos. Anoten, anoten. Anoten, ya saben. Está grabando la clase para que lo pongan. Está grabando. Como para YouTube eso. Vamos a grabar. No, de verdad. Por eso te pregunto, ¿qué tiene sembrado allá? ¿Sembrado? Ah, o sea, como que qué cultivamos, usted dijo. Bueno, mi abuelo tiene una, o sea, una parte de vaca. Ah, ellos hacen leche, pero dicen leche, queso. Y no hay vegetales. ¿Qué más granja lo que tiene? Ajá, exacto. Y los otros se lo comen lo que se come de ahí, pero no lo venden. Ajá, exacto, no lo vendemos. Lo único que vendemos es la leche, que, ajá, la leche y el queso. Y queso, sí. Ajá. Son buenos. Y el queso. No, pero sí, me imagino que se va dando una vez ahí en Bonao. Lo venden en la carretera. Sí, pero sí, los voy a invitar, de verdad, para que vayan. Estamos teniendo una pasadilla. Usted puede ir, profe, con su familia, le diré. Sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría. Me hace falta, mira, ¿de qué se ríe la Diana? Ahí me hace falta. Digo, que tengo que llevarlo en la cuja. La pre, si quiere ir. Con la familia. Profe, ¿qué tal los documentales? O por lo menos los trailers. Ah, bueno, los trailers, porque tú sabías ya. Claro. Bueno, el trailer está muy bien. No sabemos que hay el que viene después. No vaya a ser como si usara squat. El trailer es muy bueno y así mismo se quedó. Pero el trailer está muy bien. Está bien, te avisan, te ponen a eso. Y el proyecto de María, de la copa que rebosa el vaso, del grupo de María. Ahí te imaginas que nos vamos a por Isabela. La copa que rebosa el vaso. Yo le estaba planteando esto. Se puede quedar quizá María. Yo no estoy diciendo que no lo tenga. Porque la gente sí puede entenderlo. Yo sé que hoy el dominicano te lo va a entender. Donde quiera que lo ponga. Y es posible que otra persona cercana, como estos españoles que se modificaron, se dominicanizaron para eso. ¿Y de qué país es el otro chico? Porque está en Santiago. No, es de sí mismo. Venezolano, te dice. Él es venezolano. El que está en Santiago. Yo sé que no es dominicano, no tiene acento. Ajá, es venezolano. Lo va a entender sin ningún inconveniente. Pero ya la pregunta que me quedó. A veces no me queda la pregunta. Pero aquí me quedó. Y en el futuro, no entenderemos. Por una pregunta que yo me hago también con mi trabajo. O sea, no es... Me parece que es muy... O sea, me parece que es lo que ha marcado la diferencia. Yo se lo expliqué en la clase. Es una segunda historia. Es si se puede entender después. Y separado de su contexto, se capta lo que está contando. Eso requiere un proceso de reflexión. Ya lo vimos. Está bien. Funciona. No sé si al final terminará en la filmoteca. O si podrá caminar. Después que lo coloricen. Y resuelvan el asunto de la canción. Como quiera. Si termina en la filmoteca, nada más. Está bien. La gente lo va a ver. Y se va a dar cuenta. Ah, miren, estos chicos están haciendo algo interesante. O el material desde la realidad. O sea, no puede funcionar. Yo necesito el listado. Un documento... No tiene ese Word, pero es un PDF. Pero que yo pueda leer. Porque así los créditos. Que participaron. No con matrícula. Yo lo conozco a todos. Pero... Sí con... No entiendo. Ya lo paso bien. No sé si me entienden tu equipo. Algunos están escuchando. Sí, ya estamos escuchando. La productora. Ashley. Las investigadoras. Luna, la guionista. Y Laura, un disparate. No, Laura. Tú no puedes hacer más, Laura. Porque a ti te entrevistar. Ah, sí, verdad. Qué patúa. Tú tienes que decir que no. Tú tienes una mujer. No, yo. 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 No me manda. Mira, mira que permite. Diana, Ashley, María, Luna. Este, como es ágil, creo que acepta ampliación. Como es ágil. Si logran ampliar, manteniendo el mismo ritmo que logra la atención del espectador, amplíenlo. Porque el tema, cuando viene a ver, yo no entendía la segunda historia porque necesitaba más, más espacios para desarrollarse. Ok. Entonces, eso es dentro del proceso de reflexión que ustedes van a hacer, hagan eso. Repasen el material que no pusieron y traten de ver si este material le aporta o no. Si no, si es para repetir, pues no hace falta. Si le aporta. Si es de nuevo ritmo, que, porque la estructura creo que se debe mantener. Me parece que la estructura está bien lograda. Entiendo que necesita más. Pero yo puedo estar equivocado. Habría que ver qué opina más gente. Y un tema de reflexión, cuando estén pensándolo, dirán, si no les sale nada, ya sea porque te han muy ocupado o porque te han metido en otra cosa, déjenlo así. Y, por lo menos, la primera y última escena. De acuerdo, gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Gracias, profe. No. ¿Por parte de nosotros o las otras personas? ¿Cómo? ¿Pregunta de parte de nosotros o de los otros? Sí, sí. Ah, bueno, en mí, por mi parte, o sea, yo noté como que no hay tanta libertad para poder encontrar segundas historias cuando se trabaja con material ya grabado. O sea, es bastante difícil porque nosotros, en realidad, cambiamos bastante la segunda historia. Empezamos con una, luego nos dimos cuenta, en realidad, lo que tenemos no nos dice nada de eso, luego empezamos con otra y así, o sea, fuimos cambiando hasta que quedamos con esa que sí se veía presente en la mayoría del material que habíamos obtenido. Entonces, cuando no se enfrenta con este tipo de cosas, o sea, ¿qué uno puede hacer? No sé si recurrir a otro tipo de enfoque, porque eso traté con lo de las entrevistas, pero, o sea, estaba bastante difícil poder encontrar esa segunda historia para firme y presentar todo. A mí me parece, y esto lo menciona Patricio Guzmán, y hoy lo que estaba diciendo Lucrecia Martel, en vivo, en el festival de Valdivia, que lo mandó, yo pude ver. Ah, te lo estaba a ver. Hay historias que necesitan tiempo, y eso pasa en el documental. Entonces, si tú no lo tienes, el público tiene menos, porque el público cuenta con menos tiempo que tú, ponderando que el público, o que hay públicos que son muy buenos, por lo regular, no ven el 100% de la película. Él la ve, pero no lo capta la totalidad. Vamos a suponer que un público bueno, capta un 80%. Entonces, si tu historia requiere más del 80% para contarse, no lo va a lograr. Entonces, eso es posible que ustedes hayan visto, que como el material que usaron, ya estaba muy marcado, porque ustedes usaron material de televisión, y el reportaje, y estos reportajes, la mayoría de los que buscan son muy buenos, están muy concentrados. Muy intensos. El reportaje, tú puedes imaginarlo, es como que miras rápido. El sabor es muy intenso, es muy marcado, es muy representativo. Entonces, como un chef va a trabajar con las recetas de McDonald's, le sale muy difícil, porque McDonald's está muy concentrado. Lo mismo pasa con Burger King, o, como dice Luna, con su domino. Como un chef, y esa es la analogía que uso con ustedes, tú me dices, no, yo luchaba exactamente, es como la receta de McDonald's. Tiene carne a la parrilla, tiene pan, hiper refinado, tiene cachú, y tiene vegetalito. Es como tú haces algo mejor ahí. Exacto. Está muy homogenizado. Y el reportaje es capsular. Entonces, funciona bien, porque mantiene el ritmo. Y la primera historia te la cuenta sin duda. Y no choca entonces con la persona, porque los entrevistados están de acuerdo con las imágenes que ustedes buscan en el archivo. Entonces, eso está bien. Sí funciona. Cuando tú quieres generar contraste, te vas elevando a un nivel que a veces puede complicarle al público. Que a veces el contraste te permite, no sé si, bueno, yo no la puse a Patricia, pero sí, que ya lo mencionaron por el chat, está a Market. Y Market trabaja sobre contrastes, pero como ustedes me dijeron, no entendieron a Market. Entonces, eso pasa. Ese es el peligro. Te trabajas sobre contrastes. Siempre te da el peligro de que, entonces, ¿quién te va a entender? ¿Quién puede seguirte? Cuando tú haces un contraste, cuando haces una dialéctica, el público cuando se queda, eso se lo digo a tus investigadores y a tu guionista. Cuando tú estás uniendo dos ideas, como en el forfeit, Wells logra que uno no se pierda con las ideas. Y yo no sé cómo que le funciona tan bien eso. Si ustedes lo vieron, yo no sé cómo que... Pero es importante que el público no se quede atrás. Porque si el público se te quedó atrás, ocurre como con Market. Ah, si está muy bonito, dice Laura. Me gustaron las imágenes, pero yo no sé qué él está diciendo. Y eso, las de Market no son de archivo. Las de Market la tomó la mayoría él. O tomó decenas de documentales. Y entonces el documental, al no ser tan encapsulado, tiene más latitud. Permite que la historia se amplíe más. Pero tú no puedes hacerlo, porque Moisés nunca le mandó las imágenes. No, con él no contamos. No, entonces tiene que usarlo con imágenes que ya están. Que ya están, como si fuera... De San Soleil. Sí, deben de haber llegado. En algún momento. Que me lo vuelvan a ver. En algún momento. A la tercera vez, tal vez. Sí, yo le he llegado a la primera. Pero yo sí pude seguir el ciclo de... Exacto, Juan, exacto. Yo no acabo de cumplir 65. No se nos diga eso. Pero es verdad. Hay que tener cuidado con lo que se desea. No, pero yo no lo deseo, sino que... Porque 70 años, el promedio de vida, yo soy surdo. Me quito 10 años. Entonces... Wow, no, no, gracias. Me acabo de... Quítese... Wow. Quítese... Tengo ocho horas. Empiezo a escribir con la derecha, ¿ves? Todo hecho. Ya no. Usted está melancólico. Dígame a ver si es de eso. ¿Sí qué? Sí, está melancólico. No, no, no. A mí me gustó el corte. Él tiene los lentes modernos puestos. Que se los... Pasa que los de él son de contacto. Profe, el aula. Pasa que el aula son de contacto. Sí, sí, pero yo no digo que dentro de 10 años me voy a morir, no. Digo, a mí tengo 18, se supone que a los 18 tenía que estar muerta. No, no, no. Lo que pasa es que cuando tú tengas algún 30 y pico, por el día algo, ahí tú vas a decir que el día no está muerta. ¿Cómo te daño? Las mujeres viven más que los hombres, viven hasta los 77. Pero soy surda, wow. A los 67 todavía. Menos, va a llegar a los 65, por lo más. Va a llegar a los 65, por ti mismo. ¡Wow! ¡Qué consuelo! Ajá. Pero hay gente que se muere antes de los 10, por ejemplo. ¿Qué te pasa a ti? Otra pregunta, María. No sé si te respondí, porque yo me fui quizá mucha parte de la teoría del documental, pero... Ah, si ustedes usaron imágenes que ya estaban donadas por el reportaje. Incluso las que son de la gente hecha, fíjate que está bien curioso, este entrevistador que toma al tipo con la máscara, pero ya te lo puede hacer más de ahí, porque lo está haciendo todo. El tipo tiene la máscara ahí, porque entonces él incluso lo repite. Ah, pues tú estás con la máscara porque trabajas en el gobierno. Y el tipo de reportaje, sí. No tienen para recoger ahí, porque ya está todo el sentido de que está encapsulado. Claro, y dentro de la primerista que está contando, esa va, no se funciona. Y él está bien grabado, no hay desenfoque, no hay nada que... Porque estos reportajes estuvieron bien hechos. No había cosas que distrajeran de lo que estaban contando. En un documental, una sola escena, si independe de las otras, puede crear una historia diferente. Sí, sí. Si la escena, esa sola, cuenta con una huella de sentido, que sea única, ya está ahí. Ok. Porque es la realidad, es como ocurre con... Aquí no, porque menciona varias veces, e incluso Laura cuando te ha entrevistado dice, no, el objetivo era político. Las protestas tenían la intención de desalojar al partido del poder. Y entonces ahí te aclaro que el reportaje documental, yo no me he decidido, pero vamos a decir el documental, sí, para que María no ponga... No, tranquilo, no sé, tranquilo. Este es para mi primer intento de documental, el primero. Sí, sí, está muy bien, está muy bien, funciona. Es político. Entonces, una de tus dos historias tiene que ser política. Tú dices que no, que tus dos historias son políticas. Está bien. No hay... Es porque es político. Entonces tú estás dentro de tu género, tu primera historia está conectada con tu género, el público, lamentablemente va a ser político. Por ejemplo, Luna, no vuelve a verlo. Mira, acá de uno, porque tú eres guionista. Mira, está hacia afuera. Ella se rebeló contra el poder, Fanny. Ah, claro, bueno, porque ya había... Ya estamos en octubre. En julio no lo hubiera hecho, pero ya estamos en octubre. Entonces eso, cuando tú te mantienes, pues nadie puede decirte que no, porque tú estás haciendo algo político. Es político, ajá. Entonces, ¿cuál es la queja? Como una película de terror, que asusten, pero de terror. ¿Qué tú querías? O tú no puedes pedir una película de terror que dé risa. Si da risa, vives en la intención, pues de otra cosa. Ahora, que si uno aplica el terror, que es una película de risa que dé terror, pues ya... ¿Qué como dirías? ¿Qué da risa? Ay, películas así, a mí me encantan esas películas. Designing. Sí, que se pierden el género para descubrir. Tú lo dices, pero eres shining. Y da muchísima risa, es muy cómica, pero... Eres shining. Y toda esta mujer, cómo sufre, y la lucha que pasa, y cuando ella llega, el tipo tiene la película entera escribiendo, y cuando llega la que está escribiendo es un chiste. Pero eres shining. ¿Qué logra es? ¿Qué? Esa es la intención. No sé lo que uno quiere, pero hay que llegar. El primero hizo un documental sobre deportes. Voy a decir que lo han visto. Day of the Fight. El día del pleito. Es de Boxer. Es estupendo documental. Yo no se lo puse, pero es otro grupo. Voy a ver si lo incluyo. Lo dura son ocho minutos, o diez minutos. A ver si te respondí, María, si Luna, si me entendiste. Creo que es que quitaste a dormir, ¿no? Sí, sí. Ya se estaba tornando un poco pretencioso. O sea, que tiene que ver con... Estamos grabando. Ahora estamos grabando, ¿verdad? Dele pausa. Es que eso no tiene que ver con pausa. Es que eso lo dijo Wells. Cuando Wells no había... No había dominio. ¿Y quién le dijo? ¿Cuándo fue que nació Wells? Eso lo iba a buscar a mí. ¿Dominus? Sí. Bueno, Wells tenía 70 años cuando muere. En 86. Quiere decir que nació en el 16. En el 16, o algo así. En el 16, ¿qué te dice? ¿El dominio tiene cuántos años? 30 años. De 19 a los 80. Lo voy a buscar. De los 60 dominios, ¿qué les pasa? ¿Qué a usted le pasa? Ya estaba dominio. ¿Sabes cuándo Wells tenía su par de años? ¿Tantos años? 28 años, tiene dominios. No, ya tiene dominio. Según Wikipedia, sí. Bueno, bien. Pues sí, porque él seguro la conoció, porque es que comía tanto. Debe haber comido... Sí, de haber comido dominio. Un hombre que comía tanto como la verdolaga, casi. Debe haber comido su dominio. Ah, bárbaro. ¿Cuánto pesaba la verdolaga? Mucho. 16 a 16. ¿Cuánto? La verdolaga pesaba 716 libras. Cuando llega a la clínica Cruz y Minian, cuando ya tiene coronavirus, se los pesa. Cruz y Minian dice que con 716, que... No, 17 a 16. Sí, ya Cruz y Minian dice que, bueno, lo va a atender, pero que este hombre no se salva. 7 veces lo que yo peso. Sí, es un peso... No exagerado, ya era... Él no se podía enfermar. Él tenía que estar tranquilo en su casa. ¿A él se lo pusieron cerca de la puerta o...? No, no, lo dejaron afuera. ¿No pasó la puerta? No, lo dejaron afuera. ¿Pero por qué? ¿No cabía por la puerta? ¿No lo pusieron en tu bala? A ver, la que tuvieron que buscar un tubo de PVC de tres... Le pusieron un chino, pero no lo podían en tu bala, porque es que... Aquí no estamos preparados para eso, en las UCI de aquí. Y tanto, y el paquete en fundita que se venden en este país. Sí, eso. Ya ha mejorado bastante las UCI, según veo. Y también los jornalistas están... Te digo, el tipo que me hizo la prueba hoy, tiene una mano... Y yo me imagino que la gente se quejaba. Porque no tiene el pulso. Aquí tiene que hacer un pulso de cirujano para eso. Ay, sí, profesor. Aquí hay mucha gente buena. Es el problema. Que para que te vuelva a tocar esa gente buena, hay que pasar por otras manos. Hacerse esa prueba horrible. A mí me hicieron esa prueba hace dos años. No por el coronavirus, era que yo tenía una influenza rara. Y me tenían que hacer la prueba, pero una gripe de esa. Y yo sentí ese palo hasta el cerebro. Me la tuvieron que hacer dos veces, porque ella no me la hizo bien. Yo sentí que me iba a morir. Sí, pero yo pensé, yo sé que eso pasa. Pero este tiene una mano. Entonces, vamos mejorando poco a poco. Bueno, yo imagino que al principio de la pandemia le metían el palo porque no sabían hacerlo. Y la gente gritaba. Como, como... Y alfa fue la gripe. La gripe española. Sí. Esta es la versión final ya. Ah, la versión final. Entonces, soy yo que tengo un sojo morgolete moderno. Pero si la versión final significa que no hay más versión. Ya, que no hay más enfermedades. O sea, que el mundo se acabó. Se va a acabar el mundo. No, a ver, de esa, de esa. No, la gripe es como el iPhone. Cada cierto tiempo van sacando un banco. Dienes que ser útiles. Pero en realidad, la gripe sí hemos podido. O porque ha bajado mucho la letalidad de la gripe como tal. Sí, eso de la gripe lo quitaron ya. Se me dijeron que ahora con el coronavirus que quiten esa gripe y ya. Porque ya con el coronavirus tenemos que... La coronavirus es muy alta. Es muy alta la coronavirus. Y no solo la mortalidad, sino... Porque la gente no se está muriendo. Por eso que la están atendiendo. Si hay que poner que oxígeno obligado, quiere decir que si no hubiera esa tecnología del oxígeno, los muertos fueran la mitad de los enfermos. O sea, si este coronavirus hubiera salido en el siglo pasado. El mundo estuviera vacío. Vacío. O sea, no hubiéramos como la película de... Así, la gente se viera... Es chulo. No, porque es que al 20% les tienen que poner oxígeno de los enfermos de esto. O sea, una cantidad. Oye, bueno, Ruda. Es un lente muy hipermoderno esa que tú tienes. No postmoderno. Ya lo sabes. Me lo acabo de poner. O sea, María, Luna, algo más que... Yo sé, ya no. Con calma, después que entreguen, se sientan, hacen esa reflexión, lo ven de nuevo. Y deciden. O deciden. Que se quedó así para la biblioteca. Pero se lo entregamos antes o después de que reflexionemos? No, no, no. Ya me lo entregaron. Ya yo lo... Lo que necesito es el listado. Ya se lo mandé por la sala. Ah, bueno. Ya. Eso ya lo he recibido. Pero ya lo otro es para su exhibición. El tipo de exhibición que ustedes quieran darle. Creo que ella. No tengo otra duda. Es el caballo de Daniela que está... El potro de Daniela que está sonando. Es Jorge Díaz. Lo he quedado ahí por favor. Entonces, chico, ¿algo más? Sí, tiene. Sí, yo quiero el documental, que ustedes no lo pasen. Oh, ah, sí. Ahora lo mando. ¿A quién se lo mando? Yo tengo el correo de Juan. O mandoselo a él. A él, a él. Pero bueno, no pesa poco, porque son 40 minutos, más o menos. Está heavy, está heavy. Carlos, ¿cómo está eso? Ya le mandé el listado. Lo que debo solamente es el guión. Ay, gracias. ¿Qué es? ¿Cuándo usted lo subió fue a la plataforma? A el grupo. Por el grupo. Yo te lo mando ahora. Está heavy. Se envíe el opus. También, porque eso se perdió. Sí, ahora ahí se escribió. Yo le voy a mandar un punto ahora el mensaje. Está bien. Voy a poder mandarlo de nuevo también. Luna, te pasate con ese sticker ahorita. ¿Con cuál? La pichula es lo traguito. La pichula es lo traguito. Yo no sé cómo ese sticker terminó así. ¿Cómo un gusanito que baila polka termina en ese sticker? Es la evolución del meme. Yo no entiendo. No voy.